Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Marco Antonio Barrera. Erick, el Terrible Morales. Estamos en manteles largos. Tenemos a un extraordinario excampeón mundial, Daniel Zaragoza. Vamos un poquito. Bueno, aquí la cita fue ahora aquí en Barrera Gym. Les platico un poco. Yo la verdad sabía muy poquito de ese tipo de cosas, hacer construcciones. Cuando empecé medio a ganar poquito, mi papá me enseñó a construir. Lo hicimos, mi papá y la familia. Ahora actualmente mis hermanos y mis papás se hacen cargo de él. Esperemos que algún día salga algún campeón del mundo de aquí porque es lo que uno espera, ¿no? Porque en un gimnasio de Boca es hobby. No deja. No deja. ¿Cómo ven, güey, Dani? Nada, pues, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar con... Dicen que dos de los mejores boxeadores de México. ¿Qué tal? Tres, tres, tres. No, yo creo que sí están en el top cinco. Sí, quién sabe. Estamos, estamos ahí, ¿no? Bueno, y mi buen Daniel también. La verdad, un extraordinario campeón. Yo siempre lo he admirado como persona, como bucciador. Vamos a hablar brevemente de todo lo que fue su larga, larga, larga carrera. Y también, pues, vamos a platicar un poco qué fue lo que pasó en la pelea de Tyson Fury contra Wright. ¿Habrá sido el aventón o sí fue el Opel el que le dio en la torre? No, yo creo que fue el Opel el buen, buen peleador, Tyson. Pues, en un momento más, más información. Let's get ready to love more. Marco Antonio Barrera, el terrible amor. Pues, regresamos nuevamente. Invitado de lujo, la verdad, me siento honrado, Daniel Zaragoza, que sí está chacalón por aquí, mi Dani. Pero gracias por venir aquí al gimnasio. No, no, todo lo contrario. Soy de feño, pero dije, ¿dónde ando? ¿Por qué cree que tampoco vengo para acá? Es, bueno, un placer, un placer, un gusto estar con dos grandes boxeadores mexicanos. Tu nieto lo tienes al lado, el cabrón. ¿Eh? Tu nieto lo tienes al lado. Este cabrón dice, vamos a ir para en frente y para atrás. Dice que cuando peleamos prácticamente me regalaron la pelea contigo. Explícale eso, por favor. Es difícil, este, por la edad, por lo tanto que han hablado, porque tú tan solito te metes la soga al cuello. ¿Por qué, güey? Porque habías hablado de otro peleador que le habían regalado títulos X. Pero no, yo creo que no. Están en un error porque en mi último año como campeón, sí es cierto, la edad de 39 años ya no se es joven. Sin embargo, mi último año enfrenté a dos invictos, dos jóvenes. A uno le gané, con el otro perdí. Y al que le gané en enero, 11 de enero del 97, fue catalogada como la mejor pelea del año. ¿Quién? Por el Consejo Mundial de Boxeo con Wayne McCallum. Wayne McCallum. Sí, difícil. Entonces, al dar yo la mejor pelea del año del 1997 para el Consejo Mundial, yo creo que no estaba acabado. No, no. Y déjame adelantar un poquito. Si no hubiera estado de metiche, hubiera llegado fácil en el 98 como campeón. No, sin problemas. O sea, yo entiendo tu posición. Tu posición era como campeón del mundo y por la edad que tenías, buscar las peleas que te erradituaran. De hecho, me acuerdo bien clarito una vez que nos topamos en el salón un paseo de la fama y me dijiste, fuimos a, nos invitaron y fuimos, estuvimos ahí. Te saludamos y me dijiste, ya no me vas a alcanzar. Ya, quítate eso de la idea. Esa idea de la cabeza. Y yo dije, qué cabrón, este hijo de la chingada no me quiere dar la pelea. O sea, es mi derecho, ¿no? Yo reclamaba mi derecho como número uno del mundo y yo entiendo que tú buscabas la economía por el final, ¿no? Y después tuvimos una plática ya hace cinco o seis años y me decías, si yo hubiera ganado, si no hubiera peleado contigo o si te hubiera ganado, hubiera peleado contra Tatsuyoshi por bastante dinero. Y con Wimma Carlton tenía la revancha por el doble que me pagaron contigo. Sin embargo, me hacen la oferta y el consejo me dice, si no peleas con Eric, te quitamos el título. Claro. Entonces dejé de ganar el doble porque dije, a mí nadie me quita el título en la mesa. Claro. Dije, es sencillo, voy, le gano a Eric. La fácil, el pinche desconocido ese. Sí, definitivo. No, yo te conocía, te había visto pelear, simplemente cedió la pelea y bueno, seguí. Así es. Pero bueno, vámonos un poquito y vámonos hasta atrás. Sí, porque ya nos fuimos muy adelante. Fuimos muy adelante, ¿no? Pero esto nomás fue la introducción. Vamos a la paz, pero bueno, ya le dimos chance, va a creer que sí se manchó, güey, pero está bien. No, que se va. Tú fue la influencia de tu padre, Agustín Zurita Zaragoza. Él fue el que te metió la influencia para decir, vamos a boxeo, quiero que seas boxeo, o tú lo seguiste porque lo veías. Mi familia es boxística. Allá es boxística, es generación. Sí, tengo mi papá, fue profesional, mis cinco hermanos son, o fueron peleadores. Fueron también. Mi hermano mayor, medallista olímpico en el 68, ahí a los 11 años dije, no, pues voy a ser, voy a ser futbolista y voy a representar a México en los Juegos Olímpicos. Claro. No, este, no como boxeador. Eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo y antes de ser boxeador me fui un vago, el más vago. Pero vago. Vagazo, mi compañero. Vagazo. Entonces, de la preparatoria, lo único que saqué fue el cigarro. Sí, sí, mamá. Nada, nada, nada de título, nada. Y pues llegó el momento en que mi mamá me dijo, te metes al box, trabajas o te vas de la casa. Ya tenía yo 19 años y dije, no, pues el box. Y encontré mi pasión. Inmediatamente a las, a los 10 peleas ya era el campeón del distrito, campeón nacional, tercer lugar guantes de oro y estaba en el Comité Olímpico. Entonces, se le puede decir a toda la gente que nos escuche y vea aquí este honor más de MX, que nunca es tarde, ¿no? Porque muchos aquí en México tienen la, tienen la idea o la mala información de que tienes que empezar a los 9, 10 años para llegar a ser campeón mundial. Y ahorita me estás diciendo que pues casi... A los 19 años hice mi primer encuentro amateur, pero desde los 6 años con mis hermanos. Sí, sí, sí. Cáncer guantes, diario X, pero 19 años fue mi primer pelea amateur. Al año de ser peleador amateur, ya era representante olímpico. ¿Hasta qué hora? Y sí que antes de que, antes de que debutaras, te entrenabas de vez en cuando y luego te ibas, regresabas, ¿sí? Sí, nunca asistí al gimnasio en mi casa, me ponían los guantes con mis hermanos. 10 rounds, 12 rounds. Tú eres el más grande, mi chico. Soy el décimo. ¿El décimo? ¿El te madreaban tus hermanos? Seis mujeres, seis hombres y de mis hermanos, bueno, pues soy el penúltimo. ¿Te costaleaban tus carnales? El que me lleva dos años. Era medio gandallita y fue el que me hizo mejores, pues mejores, mis mejores paren porque esos dos años sí eran significativos y sí me hacía esforzarme mucho. Qué bueno. Está bien. ¿Y cómo fue tu paso en el amateur, ya en el nivel olímpico? No, no, fue increíblemente... cuando sirves para algo y encuentras la razón por lo que estás en el deporte, así se me hizo muy fácil el boxó amateur. Llegué al comité olímpico y de volada, de volada hice mi carrera. O sea, podría yo asegurar que fui mucho mejor peleador olímpico que como profesional. Cuando yo llegué a la Olimpiada no había quien me ganaba. Oye, tú en esa época en México recién todavía tenía muchos campeones, perdón, muchos medallistas olímpicos, no tantos como hoy, ¿cierto? O sea, veníamos con una buena racha. Sí, porque fue México 68 con dos medallas de oro, dos de bronce y posteriormente Alfonso Zamora y Múnich agarró la de plata y de ahí se hizo un gran hueco. En 1980 fuimos dos campeones del mundo, una muy buena selección, Gilberto Román y yo, sin embargo, no se trajo medalla. ¿Por qué? Bueno, fueron circunstancias que no eran dentro de las capacidades técnicas ni boxísticas, simplemente los de pantalón largo nos atracaron. Yo recuerdo perfecto en Moscú, el lunes, en agosto, en julio, finales de julio, el lunes a Carlos Girón, en el último clavado, el ruso entra mal y con él se pasaba hasta el octavo lugar. Repiten el clavado, gana la de oro y Girón la de plata. El martes, en la caminata, Daniel Bautista entra en un puente liderando la carrera con el ruso y al salir del puente estaba descalificado también. Y el miércoles me tocó a mí en una pelea sumamente fácil para mí contra un guyanés. Estaba ganando muy cómoda la pelea, me da un cabezazo, la paran y dije, bueno, pues lo van a descalificar. No, que le levantan la mano y adiós su olímpico. Fíjate que a mí me ha tocado ver que en algunas olimpiadas, en la de Inglaterra que hubo, Londres, 2012, me tocó comentar para una televisión americana, en español, y me tocó ver ganar al chino, uno que fue muy famoso, un chinito, peso chiquito, mosca. O sea, ganó la pelea, pasó la final, güey, sin tirar un solo golpe. Un solo golpe que haya tirado, conectado, no tiró y ganó. Yo decía, no seas cabrón, no lo podíamos creer y ganó, güey. O sea, de repente si se ven, constantemente han salido muchos temas de malas administraciones, de corrupción, ¿no? ¿Qué crees que en el pasado y en el presente del boxeo amateur se ha hecho diferente de tal manera que no hemos tenido buenos logros? Híjole, es muy difícil porque el boxeo mexicano es muy pródigo. Han ido buenos peleadores, te puedo mencionar, desde el 88 fue Miguel Ángel González, no trajo medalla. El mismo Óscar Valdés que peleaba. Fue en el 2012 también. 2012 y 2008. Dos Olimpiadas. Dos Olimpiadas. Incluso yo lo vi pelear a Valdés contra el irlandés. Lo tumbó incluso y le dieron la pelea al irlandés. Valdés, posteriormente perdió la final con un inglés que no ha podido ser campeón mundial. Fue medalla de oro en peso gallo, Carrefour, y nunca pudo ser campeón mundial. Perdió con el Manchenko, perdió con el mismo, la última con el Brian de un ganchito, en fin. Pero volviendo a tu pregunta, es muy difícil llegar a una Olimpiada y ganar. Hay muchos intereses, no sé, la medalla se la cuelga el gobierno, no sé si es muy difícil. Eso es lo que te iba a preguntar, Dani. Nosotros le hemos, no tirado, pero hemos hablado que en el Comité Olímpico está un poco sucio el rollo. Como que los de pantalón largo no respetan las carreras boxísticas, como que es de a dedazo, oye, ahí te mando a aquel. En tu tiempo, por ejemplo, ¿todavía se hacía así? ¿O era como es la competencia, el torneo, el que sale? No, definitivamente en mi caso. No, y en tus tiempos. El campeón nacional era el que llegaba al Comité Olímpico. Ahí se la rifaba con los que estaban ahí y se hacían las eliminatorias y el que ganaba, ganaba, punto. ¿Quién era tu presidente de la federación en esa época? Moisés Saldívar. Moisés, ahí viene un caso un poquito específico en mi caso. Me parece que murió su señora en el torneo. Cuando me dan el cabezazo, me mandan a la esquina a revisar. Inmediatamente tu presidenta de la federación va y dice... Sí, checa. ...de si fue cabezazo. Hay un debate. Mi presidente había venido, creo, con ese problema familiar a enterrar a su mujer. Entonces no teníamos presidente. Y bueno, ese hueco fue tal vez lo que pasó. Entonces no se puede culpar a nadie porque son cosas... No había quien delegara por quien... No, no hubo quien delegara, pero tampoco voy a reclamar que es... No, pero aparte no se puede ahí, ¿no? No, pero no lo voy a reclamar a mi presidente. No, no, claro que ha sucedido. Lo ha sucedido, eran personas ya grandes de la luz. Claro. Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Excelente, maravilloso. ¿Y eso te alejó del sueño olímpico o qué siguió a partir después? Me alejó del sueño olímpico y les vuelvo a reiterar, era... Yo jamás iba a ser profesional. Llegué a la esquina... ¿Porque no traía ese mente? No, porque en mi casa todos eran peleadores pero amateur. Mi hermano, no sé, se aventó 17, 20 años en amateur. El que ganó la medalla. En fin, ¿qué? Llego a la esquina y me dice, Nacho, a la chingada del box amateur. Y dije, pues no está tan... No se escucha mal. No se escucha mal, esperarme cuatro años para Los Ángeles, otro olimpiado y que me hagan esto, no tiene caso. Y decidimos brincar de profesionalismo. ¿Qué tal el cambio? Porque a muchos les sale bien, a algunos les sale mal. Sí, no, no todos. O sea, la neta, no todos corren con la fortuna de ser grandes amateos, grandes propietarios. Te lo digo en experiencia propia, porque en familia, somos la primera y última generación de boxeadores de mi hermano. Y yo, él era el amateur, olvídate, el señalado, el mapa campeón. Así que yo tuve que dar un paso atrás en guantes de oro, porque él era el... Bueno, para dar el cambio en amateur, pues todo cambió. Él no pudo caminar. Y yo de amateur, que pues estaba gris, ¡pum!, despego en amateur. A mí me encantó el amateur. Profesional. Sin camisa, sin nada. Me posesionaba, ser boxeador profesional y amateur, como que... O sea, que me relegaba, como sea, no es un lado, porque no eres el bueno. Ya. Pues son casos que se dan en... Porque a ti te asentó. A mí me asentó, porque llegué a campeón del mundo, pero yo creo que si me quedo, voy a ser un Lomachenko. Algo igual, ¿verdad? Este, porque yo siento que tenía más atributos para el estilo amateur. Sin embargo, bueno, fueron horas y horas de estar, este... Sí. Con el bending, porque el box amateur es muy derechito, muy veloz. Pero la necesidad y el... Como dices tú, siguiendo el free goal, hay que echarle ganas. Así es. Regresándome un poquito nomás a la amateur. Has visto los Lomachenko y todos esos en Olímpico, ¿no? Claro. Entre el boxeo actual mexicano, mexicano. Entre el Olímpico del actual y el pasado, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha mejorado? En general ha cambiado mucho. Antes era un poquito más lento por el entrenamiento. Ya ves que ahora ya tenemos nutriólogos, entrenadores. Multidisciplinarios. Sí es más veloz ahora. El boxeo en el México 68, que es donde yo ya me... Puedo hablarlo porque lo viví, lo vi. Todavía boxeaban como profesionales. Los boxeadores amateur. Era un estilo muy profesional. Pausador. Gancho al hígado. Ya después es velocidad pura. Puros golpes rectos. Casi ni se tira el golpe abajo. ¿Quién lo revolucionó? En el 76, como que él se adelantó en la Olimpiada del 76, el equipo olímpico de Estados Unidos vino con esa velocidad pasmosa que ya todos tuvieron que entrar a ese ritmo para poder equipararte a esos boxeadores afro-latinoamericanos que eran muy veloces. Entonces, pues ellos eran los que mandaban en las Olimpiadas. Posteriormente, el boxeo cubano agarró el estilo y ya se posicionó el cubano. Y ahora, la antigua Unión Soviética... Está bien fuerte. Pero era un representante. Antes. Antes. Ahora, los becos, Kazajstán, ellos están posicionando el boxeo amateur. Sí, también duros. Muy duros. Los manchencos, es una clara muestra de ese boxeo. Es un referente del cambio, ¿no? Esos giros y la velocidad que tienen los manchencos. Oye, siguiendo con el mismo tema, esos giros. ¿Qué piensas ahorita que están metiendo el boxeo amateur con el profesional? ¿Un profesional puede asistir a un olímpico? Sí, sí, sí. ¿Por qué piensas? ¿Está como complicado? Está complicado. Dije, híjole, ¿qué? ¿Habrá límites de edad? ¿Por qué no vamos, güey? ¿Por qué no vamos, güey? Te vas a reír, te vas a reír. Venía en el avión ahorita y te juro por Dios que venía pensando eso. Te lo juro por Dios. Dije, ¿será posible que en un alocín así viejo? Pero no les ha ido muy bien. A todos los boxeadores profesionales que han acabado de meter. No, yo creo que ni les va a ir. Es que es el estilo diferente. Ni les va a ir. Son tres rounds. Exacto. Permíteme. ¿Y das el peso? ¿Hay alguna vez que te toca pelear el lunes y el martes? No, nosotros estamos bien a mal acostumbrados. Da el peso. Sí, sí. Y subes, bajas de la báscula y subes al medio. Solo que fuera güey, al medio. Pues no subes al medio, rodas el peso a las ocho y a las dos estás peleando. Pues no puedes. No puedes rehidratarte. Entonces, tal vez al profesional que está acostumbrado, 24 horas que te estás hidratando. ¿A ti te tocó? A mí me tocó eso. Ocho. Y en profesional, como campeón del mundo, ocho horas era para defender el campeonato. Sí, esa fue... Pero regresando a esa pregunta, yo creo que el amateur tiene ventajas sobre los profesionales. Por la rapidez. Por la juventud. Por la velocidad. Y que el profesional no está acostumbrado a dar el peso cada rato. Sí, claro. Y aparte de los reflejos, el contragolpeo más rápido, movimientos. Nosotros ya estamos cansadones. Y yo si me agacho, creo que ya no me levanto, güey. No, es muy fácil agacharte. Levanta. Pues es lo que dice. Y me agacho, güey. Me agarra. La reuma y el tío. La reuma. Completamente. Y en Polonia, en 1979, en la medalla de oro, pues tú me saltaste el boxeo de ahí. A partir de ahí, fue cuando saltaste al boxeo profesional. No, bueno. En Polonia gané dos oros, 79 y 80. Dos oros, 79 y 80. En la espartaqueada. Esa fue, es un campeonato precioso que nos aventamos en 79. Llegamos. Había 40 extranjeros y 60 rusos. En mi división. ¿En tu división? ¿Qué peso peleabas en esa época? En Gallo. Gallo. 54 kilos. 100 en mi división. Madre. Y llegué. ¿Para eliminarse en cuánto tiempo? En 15 días. ¿Y peleaban qué? ¿Dos veces o tres veces al día? Es fácil, son cinco o seis peleas para llegar a la final. Pues el primer encuentro quedan 50, 25, 12. El que pase hoy, yo la primera. Sí, tienes razón. Pasé baile. ¿Para qué peleaban diario? ¿Dos semanas? ¿15 días? Pues cada dos, tres días. Pero ya en la semifinal y final, si es muy estrecho, gané mi medalla de oro. Esa fue sensacional porque era la antesera para los Juegos Olímpicos. Todos los que estuvimos en los Juegos Olímpicos, estuvimos en las partakeas. Platícale a la gente y brevemente en esa experiencia, ¿qué es lo que hace un amateur? O sea, ¿se pesa en la mañana? ¿A qué horas se pesa? ¿A qué horas pelea? ¿Cuántas veces en ese tipo de competencias? ¿Cuántas veces en los 15 días puede pelear? Digamos, regresando rapidito al torneo de Polonia, peleé 4, 5, 6 de mayo. ¿Ok? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Contra un ucraniano, que en mi geografía no era buena, te digo que de la prepa no saqué nada. Me dijeron, vas contra Ucrania. Dije, puta, ¿de dónde es Ucrania? Deja sacarme el mapa. Síguete, porque no da ni internet, ¿cómo lo busco? Saca el mapa muy bien. Dije, será el ruso. Pero bueno. ¿Para por Pachuca o qué? Ucrania, el siguiente día con Corea del Norte y la final con el alemán. Viernes, sábado y domingo. Viernes en la tarde, sábado en la tarde y el domingo a las 12 del día ya estás disputando la final. Lógicamente, viernes, sábado y domingo tiene uno que dar el peso a las 8 de la mañana. ¿Y peleas? A las 12 del día. A las 12 del día. Ocho. O sea, cuatro horitas. Cuatro horas. Pero la final, acabas de pelear y bueno, ya llevas dos peleas y ya estás. No, pues ya no. Con un ojo moro. Recreando un poquito. En esa época todavía usaban careta o no usaban careta. Mi Olimpiada fue la última sin careta. Y luego en Los Ángeles empezaron a usar la careta y ahorita ya la volvieron a quitar. Claro. Sí. ¿Y qué te comías, Dani? ¿Una cucharada de miel? ¿Cómo se hacía aquí? ¿Cuándo salías el arena Coliseo? No, no, no. Porque eran cuatro horas. Alcanzando a desayunar. Pero súper, ahora sí que es un desayuno americano, ¿no? Pues no, tus huevitos, tu con jamón y a... Sí, ya esperaste. Pero luego. Un panecito, dije, ya dormí. Y ya peleas. Qué complicado, fíjate. Yo sí, digo, para los que no... Yo desconocía el boxeo olímpico porque también no me tocó. Yo estuve ranchando nada más. Como que no estaba más. Sí, y para mí no era tan difícil porque no tenía problemas para dar el peso. Sí, te ves. Entonces desayunaba, peleaba y ya con esa entrenada, bueno... Con ese desgaste. Con ese ya bajaba otra vez a la división, medio cenaba y a pelear. Pero bien, por ejemplo, Gilberto Román. Ah, maestro. Que se tenía que bajar tres kilos. Y desayunaba y se subía. Entonces peleaba y después de la pelea a entrenar para dar el peso el siguiente día. Entonces iba disminuyendo. Sí, eso siempre ha sido lo pesado, ¿no? La báscula para antes de la pelea. Así es. Platícanos, Abre. Pues realmente el descalabro del D. ¿Qué dice aquí de este mismo año 2009 de agosto ante Miguel Japilora? ¿Es verdad? ¿Qué pasó? ¿Que peleaste noqueado por ahí? Porque en aquel tiempo yo me acuerdo, estaba morrito, no puedo dejar, pero sí estaba morrito, güey. Este, cuando peleaste con Japilora. Tenías 11 años de edad. ¿Cuánto peleaste con él? Tenías 11 años de edad en el 85. 85 tenía. No, bueno, después tienes que activarte. Una cosa es que no des. 11 años tenía. 11 años tenía. Sí, antes de llegar aquí dije, es Google. ¿Quiere este güey? Googleaste. ¿Cuándo nació? Yo tenía cuatro cuando debutaste. Tenía nueve cuando peleaste. Con Lora. Con Lora. Happy Lora. Sí, es que con Lora fue muy trágico mi primer defensa como campeón del mundo. Cinco años estar buscando la oportunidad. Tú lloras porque año y medio no te daban la chance. Cinco años. En el 82 fui campeón nacional. Ajá. Esperar tres años para la pelea del título. ¿Por qué? Guadalupe Pintor, que era el campeón, en la moto se cae y se refactura una mano. En ese tiempo no había campeones interiores. ¿La mano y la mandíbula o nomás la mano? Ah, perdón, la mandíbula. La mandíbula. Fue la mandíbula. Perdón, sí, fue la mandíbula de este pintor. Al siguiente año, ¿cuál fue la mano? Dos años tuvo el título parado porque no había campeones interiores. No había interinato en esa época. No, entonces esperar al campeón. Entonces como campeón nacional hice nueve defensas. Que estaba cañones estar peleando con todos los de aquí, que estaban cañones todos. Pregunta, ¿en esa época eran las defensas obligatorias también de los nacionales o no existían? ¿Eran cada seis meses de nacional o es como el mundial cada año? Cada año. Porque hoy son de seis meses. No, cada año es... Pero yo me metí a todos. Dice nueve defensas. Pero vea, menciónanos esas nueve defensas porque yo me acuerdo, como dices, el boxeo en ese tiempo nacer campeón nacional. Estaban duros. Ah, bien, cabrón. Pues yo le gané. En su tiempo, por ejemplo, ¿cuántos fueron los nueve o diez que te enfrentaste? ¿Te acuerdas de los nombres? Más o menos le gané a Jorge Ramírez el campeonato. El cocas. ¿Cómo? El cocas Ramírez. Un chaparrito. Sí. Sí. Un chaparrito. Que era el sexto del mundo. Ahí ya gané. La primera defensa con un sinaloense, Chuyín López, que era el ídolo de Culiacán. Que Chávez ni qué nada. El ídolo era... Era él. Era él. Peleamos en Tijuana. Muy dura la pelea con este, el Chuyín López. Por ahí también el Dorado Martínez. Dorado Martínez. Mario Gómez. Mario. Sí, por los... Sí, híjole. ¿Cuál era época? José Torres, el Gillo, híjole, el Gillo, Gillo Estrada, me parece, en fin. Pero eso sí, todas mis defensas y peleas de título en la casa de mi rival. Siempre iba a ser. Siempre iba a la casa del rival. ¿Por qué? Porque no tuve la suerte de tener un promotor como ustedes que se los llevaban. Sí, no, sí. Actualmente cambió mucho. Ustedes tenían casa. Sí, sí. Si nos hicieron casa. ¿Les hicieron casa? Bueno, sí teníamos casa y luego nos hicieron casa adicional. Ah, bueno, por lo menos a mí. Sí. Y desde el... Por ejemplo, a ti te trajeron un coreano. Sí. O un... Pero me pagaron bien mal, güey. Pero te lo trajeron. Pero me lo trajeron. Sí. Eso es lo que vas a Corea. Son más por otras, ¿no? Vas a Corea. Te arranca la cabeza. El viaje, la comida, el olor. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es como un aceite de algo. Pues es la comida. Pecullar. Sí, sí. Es la... Nosotros después de 15 días, pues éramos coreanos. Ya hablas y hueles como coreano. Es el condimento de la comida. Incluso vas aterrizando y cada país tiene un olor. Claro. Definitivo. Aquí llegas y te dices, el chilito, papá. Es tu olor. Oye, me voy a ir al monte tantito, bueno, más para recrear algo en lo que estás hablando y que él se regrese. Cuando, a través del boxeo, tanto del amateur como del profesional, ¿cuántas ciudades o países conociste? Bueno, ciudades y países conociste. No sé, estuvo bueno el... El tour. El andar. En 1980, para resumirte en una respuesta, para la Olimpiada nos dieron muy, muy buena pre-campaña pre-olímpica. Preparación. Sí. Salimos para Europa. En Polonia fue el campeonato. De ahí nos subimos para Suiza, dimos la vuelta y llegamos para Tailandia. Otro campeonato. Luego subimos a Japón, luego a Corea, ya no quisimos. Yo le dije, hablé con el presidente, que estamos todos cortados, ya regresanos a México después de casi mes y medio. Todavía nos iban a bajar a Yacarta, Nueva Zelanda y regresar a México. Entonces ya en Corea nos regresaron. Con esto te quiero decir que salimos para acá. Le diste la vuelta al mundo. Así es. Y en eso, pues casi siempre que me toca venir a pelear a todos lados de mis rivales. Y como profesional, ¿dónde y a dónde fuiste? Pues tuve retado de italiano, coreanos, japoneses. Los gabachos, pues había que ir a Nueva York, Francia. Pues casi nada más. Peleaste prácticamente en todos lados. ¿Dónde no? En donde no, en África. En África. En África no me tocó porque fui a pelear hasta Australia con Jeff Anac. ¿Y por qué esas peleas tan sangrientas, Dani? ¿Eran, yo me acuerdo, cada mis días eran sangrientas? Sí, si yo hubiera tenido la pegada de este, seguiría peleando. Pues es que no fue. ¿No tenías pegada tú? No había pegada. No tenía pegada. Pero cuando peleamos, te digo que se aprovechó de mí el güey. Estábamos peleando y en el segundo, tercer round, me agarró con un gancho. Ya ves que es zurdo. Entonces se aventó y pues no tiene la distancia muy bien, muy clara, porque no tiene la costumbre con todos los zurdos. Y me llegó. Puedes ver el video. Y ahorita certifico que sí te agarré un buen golpe porque no fue izquierda, fue derecha. Pues con la que ya ha sido, güey. Es que lo que pasa es que ya contigo era muy lento. Sí. Entonces quedó aquí y te estabas muy lejos. Entonces estaba en las cuerdas. De frente. De derecho, salió el volador de derecho. Pero fue derecho. Sí, te aventaba, te aventaba. Lo siento es que sí que sí lo tocaste, güey. Y dije, ya, güey. Ya estoy de aquí. Ya, me voy a Irlanda, papá. ¿Y luego qué pasó? No, güey. Las vueltas quedan una pelea. Sí, no había. Se revirtió todo, ¿no? Cuando ya estás ahí, cambia todo. Así es. Oye, pero regresando con lona, compá. Pues es que, güey. Cuatro, cabrón te lleva al monte, güey. Yo lo dije, yo lo dije. Me voy a llevar al monte y yo te voy a traer. Pero ¿sabes qué pasa, güey? Que toda la gente me reclama que así lo dejé, cabrón, de las madrizas que le di, güey. Pues reclájense. No fueron los golpes. Yo quería recrear un poquito para que los jóvenes supieran. No, no, no. De que a través del deporte, prácticamente a través del deporte, de cualquier deporte, tienes la oportunidad de conocer el mundo. Y no necesitas dinero. No necesitas dinero. Lo que ocupas es nada más ser bueno en lo que haces y para ser bueno en lo que haces es tener ganas. Déjame irme al monte, como dices. Échale. Y lo que estás diciendo, quedamos que yo era un vago. Ajá. Pero vaguísimo. Bueno, de los vagos, el más vago. Por eso. Este. La primera salida del Comité Olímpico me llevan a San Diego. Ajá. Me meten a Sea World. En mi vida, en primera vez, había subido un avión. De Chapultepec no salía. Y en San Diego, nos meten al espectáculo, apagan todas las luces y empiezan a salir el agua así. Y dije, guau. De aquí soy. Dejo de fumar, voy a entrenar y me voy a dedicar a esto para conocer el mundo. Gracias a lo que viste. A lo que vi, dije, no, yo de aquí soy. Deja de decirte algo. Por un momento pensé, ¿qué ibas a decir? Me llevaron a San Diego. Me les escapé y me fui a la Coahuila, a Tijuana. No, no, no. Eso ya fue después. No, cuando, te digo, yo fui bajo. Pero cuando encontré el boxeo, no, no, no. De aquí soy. Me agarré y hasta la fecha vivo bien. Gracias a vos. Bueno, pues ahí está para que los jóvenes vean que el deporte te puede cambiar la vida y te puede dar una oportunidad de conocer muchas partes del mundo, ¿no? Ahora sí, regresate del monte y te dá chale. Estábamos con Laura, nos estábamos platicando. Con Laura. De que estabas noqueado. No, creo que yo me fui al monte, como dicen ustedes, pero les quería explicar que cinco años esperando a Pintor, luego esperando a su sucesor que fue Dávila, que se lesiona. Entonces no había oportunidad de disputar el título mundial. Cuando me llegó la oportunidad contra el primero del mundo y yo era el segundo, Freddy Jackson, ya no daba yo el peso. Y bueno, el gallo. Y entonces gané por Azares del Destino por un corte, perdí la medalla por un corte y gané el título mundial por un corte. En fin, con Laura ya no era posible dar el peso. Y cometí la burrara. Dije, ya no doy el peso. Para llegar bien, voy a dar el peso desde que llegue a Miami. 12 días. 12 días. Ve la estupidez. 12 días. Dice 53 kilos. Marcarlo. Me subí a la básica. Estoy en peso. Y estoy en peso. En serio. 12 días. Pero estás Nacho, ¿no? Sí, no, y Nacho también dijo, sí. Vamos a hacer las cosas mejor. Nacho aprendió contigo. ¿Eh? Nacho aprendió contigo. Es que este cabrón dice porque dice que chapa perder se aprenda, que no chingue, güey. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Dile a la gente, porque explícale. Porque la gente de repente ahí sí se nos va a perder. Entre el amateur y el profesional, el peso no es igual. Gallo amateur es 54 kilos. Gallo profesional es 53. 53, 524 gramos. Son 500 gramos que estás acostumbrado a dar y que luego tienes que bajar para ser profesional. Sí, tú sabes que 500 gramos son 500 gramos. Hasta 200 gramos. Bueno, cuando me peleé con Lora, me metí yo a bañar, subía 200 gramos. Sí, sí, eso es verdad. Mucha gente no cree porque decían antes que no pisaras. No, la piel absorbe el agua. Entonces, cuando llegué con Lora, llegué nada. Y aparte, a las 12 del día das el peso, 8 de la noche, dedo a leas. Sí, los calambres, las cosas, las articulaciones. Y en el cuarto round, me da una derecha, caigo y me desperté en el desmoron. ¿Verdad? ¿Así de plano? Punto. Estaba yo muy débil porque yo lo que más tenía era aguante. Y Lora ni pegaba. En esa época, tu equipo estaba conformado. ¿Por? Yo tenía nutriólogo, tenía doctor, tenía psicólogo, tenía entrenador y tenía manager, que los cinco eran meristaños. Así era antes. Ya te iba a decir, oye, pues tenías un equipazo. Así era antes, sí. Y no, ¿qué te pasó? Pero ya entendí. Así era antes. Sí, ya sé. Y a las pide en peso, super gallo, ¿a quién te tocó enfrentar primero? Yo también. Nada más. Nada más. Me meten a Miami y pasa lo que pasó. Perdí, no, perdí decisión. Desperté en el décimo round y ahí más o menos me regó. Llegué al vestidor y le digo a Román, güey, no sé qué me pasó, medio desperté porque me dolió el hígado. Me dice, sí, fue con la tercera caída. No, sí, no supiste las demás. No, no supiste. Desconectado. Desperté porque me dejó, tenía un dolor en el hígado, no, pues me estaba revolcando. ¿Será por eso que se le llama boxeo mexicano al que no te acuerdas y no vas paso atrás y no tienes que hacer la pelea y para adelante, no? O sea, que tú prefieres seguir peleando, que te pierdas, pero para adelante, ¿no? Y no conforme mi mánager peleé. Tu mánager, nutriólogo, doctor y su padre. No, no, pero sí tenía representante. Tú era representante de la cobra. Me dice, estás llorando. Ya ves que tenía un particular modo de hablar. Estás llorando, Zaragoza. Déjate las lágrimas, cabrón. Nos vamos a perder a Australia. Nos vamos a ir a Australia por un chingo de dinero. No. Y con un, este... Fácil, fácil, fácil. Vas a ganar. Con un facilito. Jeff Henning. Sí, el malo peleador que va a perder a Australia. Y se pasó de peso el Jeff. Hijo de la... Hizo mi primer pelea superiario. Ahí sí pensé, no, pues ya no sirvo para esto. Dos derrotas seguidas. Me retiro. Y luego, ¿qué recreaste para poder tomar fuerza y empezar de nuevo? Pues nada más ver mi cuenta bancaria y dije, no, pues tengo que seguir peleando. Oye, platícanos, ya te salió un poco el tema. La anécdota. Yo me sorprendí. Estábamos en Nueva York. Es un chingo de frío. Estamos en una conferencia. Que me dice el pinche Dani. Otra vez, ¿no? Ocha un cigarreto y yo... ¿Qué? Ah, sí. ¿Un boxeador? Yo no quería hablar del tema, pero bueno. No, 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 porque la gente en sí, pues debe saber quién es Daniel Zaragoza, ¿no? Yo... No, sí. Ese ya me sorprendió. Es que fomentar algo que no... ¿A dónde vas? Pues no es fomentar, es la mente de la gente. No, pues simplemente... Ser humano que realmente... Nuevo, yo nunca lo había visto en el boxeo, que alguien fumara o... Tomar, sí, el 99%, pero que me dijera... Güey, yo también como voy a echarme un cigarrito. Yo conozco a otros que se meten a... Güey. ¿Qué te cuento? Un cigarrito no significa nada. Sale que vamos a... Ah, platícanos, güey. ¿Cómo es que hace el rollo, güey? Estaba bien espantado. Al rato te platico. ¿Qué es? ¿Qué es? Ese día sí, pues ¿no viste cómo me quedé? Sí, sí. ¿Dónde vas, Dani? Pero imagínate... Mucho de un cigarrito. Pero imagínate... Ahora, ya que después le conoces todo el boxeo... Tú, un cigarrito no... No, no, no es nada, la verdad. Porque yo me espanté, carajo. Incluso hay muchos futbolistas... Muchos futbolistas que fuman. Entre ellos, mi ídolo, Johan Cruyff. Pero puros, ¿no? Algunos puros. Algunos puros, pero más futbolistas. Por ejemplo, Johan Cruyff era un fumador empedernido. Murió de cáncer por tabaco. Pero, en fin, un cigarro no es muy nocivo. Aunque digas no hay que dar malos cigarritos. ¿Cuánto te aventabas al día en esa época? En esa época, seis. ¿Seis al día para entrenar y pelear y todo? Diario. ¿Antes o después de la comida, el desayuno? Durante el día. ¿Después de la comida? ¿Antes de la cena? ¿Durante el día puede ser...? ¿Ir al baño? Durante el día, más o menos, a la hora que se antoje y punto. Pero, en realidad, para lo que todo se me ha hecho, es nada. Porque eso sí, jamás he probado una droga. Sí, sí, lo que he practicado. ¿Alcohol? ¿Fue lo más que me quedó? Alcohol sí. ¿Alcohol sí? ¿Normalito? Alcohol sí, porque yo para dar el peso, yo sufría por el líquido. No, por la comida. Yo nunca he sido tragón. No sé. Yo sí, yo sí, lo invierto. No, yo sí, sí. Unos taquitos. Hasta la fecha, ¿cómo exagerado? No, yo para hacer el peso, yo sufría por el líquido. El líquido, punto. Entonces peleaba. Y pues el agua te empanzona. Pues hay algo que no fuera agua. Para que no empanzonara. Así es. Está bien. Así es. Y con Yoshi, ¿qué tanaco se llamaba ese amigo? Yoshiro Tatsuyoshi. ¿Yosiru Tatsuyoshi? Pues Yoshiro Tatsuyoshi, que fue el máximo ídolo del Japón. ¿No era Hatanaka? Bueno, no, el máximo ídolo del Japón es Yoshiro. Yoshiro. Hatanaka, con él gané mi tercer título en un peleón en Nagoya. Yoshiro Tatsuyoshi fue catalogado la mejor pelea de la década allá en Japón. Así estuvo muy difícil. Y como anécdota, pues él ya no pudo volver a pelear nunca. Ahí quedó. ¿Por? Muy lastimado. De un voladito. ¿De derecha? ¿No de zurda? No, esa sí fue de zurda. Se le fracturó aquí. Lo operaron, pues ya no quedó. Y él me dice, porque nos hicimos muy buenos cuates, me ha invitado a Japón. Bueno, desde entonces no puede ver B doble con su izquierda. Y en el sexto round se lo di y me dice que los seis rounds después no me podía enfocar. No te enfocaba, ¿no? Pero también nos abrió y fue muy buena cosa. Bueno, es lo que también hace la diferencia con los asiáticos, ¿no? Y lo que yo te decía. ¿Qué? Allá se muere. Te lo sacan. Ah, los japoneses, sí. Lo sacan de la mayoría. Lo sacan de su país y no es... No son tan bravos. No son tan bravos. Ay, pinche, y aquí se murió, güey. Me vino y me pegó con la cabeza, con los codos, con el brazo, con las rodillas. Ahí se da un tiro entrete. Pues allá no se hubiera caído. No. No. Bueno, no sé que nunca se cayó. Llegamos a la decisión. Pero me costó. Allá, a mí, contra Sung Hong Lee, él era el campeón mundial de la FIT. Quería el del consejo porque antes no había notificaciones. No había. Entonces renunció a su campeonato, peleó conmigo. En el onceavo round, se paró. Yo estaba bien cansado, lo vi que se paró. Y grita. Cinco mil coreanos se paran con él y gritan. Como que ahí, cañón, estar peleando allá. Yo creo, fielmente, que los últimos rivales del Canelo les entra esa parte del miedo escénico y se pierden. ¿Cómo le hacían a un presidente de Zaragoza que iba a la casa de todos y se la tenían que rifar? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nos regresamos a Polonia. En esa gran preparación que nos dio el Comité Olímpico Mexicano, nos subían a boxear contra los polacos. Había cuatro, pero bocinas. Y cuando nos atacaban ellos, en las bocinas, como que nos preparaban para las borras adversas. Y en esta ocasión, que te digo del coreano, yo estaba muerto, muerto para el onceavo round. Él grita, gritan. ¿Sabes lo que pasó? Te alimentaron. Si no me activo, van a matar. Entonces, pues sí te sale el exhibicionismo, tal vez. Lo que dices tú con los rivales del Canelo, que oyen el clamor y se apachurran en vez de que salgan. Sí, como que el estilo mexicano sí, te inyectan. ¿Tú crees que existe? ¿Tú crees que existe el estilo mexicano? Está como el chiste de... ¿Qué tal chiste? El mismo Canelito que peleó como mexicano. Claro que existe no tan solo el mexicano. Bueno, eso es otra cosa que nos enseñaron como materno. El asiático tiene un estilo muy similar. ¿Por qué? Porque sus extremidades son más cortas. Cortas. Los pies, más o menos, es muy similar. El afroamericano, no lo busques, es veloz. Es veloz y si te vas a enfrentar a ese tipo de boxeados, ya vas a saber que viene con velocidad pura. Vas contra un europeo, son muy fuertes, pero no tienen la técnica que tenemos nosotros. Entonces, cada país tiene su manera de pelear. Totalmente. Totalmente. Yo creo que la del mexicano tiene mucho que ver con todo lo que dijiste y una adicional. El adicional es, cuando estás ahí, es... Chingue su madre. Pues ya, dale. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hay que quede, ¿no? Pero el mexicano aumentale aparte su resistencia. Somos muy resistentes. Necios. Porque no tenga resistencia, güey. La resistencia física. La resistencia física de un maratonista mexicano es un... Somos resistentes. Sí te creo y te explico brevemente en un pasar. Aquí en México ha pasado mucho y en Estados Unidos que la mayoría de los peleadores que han lastimado en los últimos 15, 20 años, yo me he dado cuenta que han sido más centro y sudamericanos que mexicanos. ¿No te has dado cuenta de eso? No, 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 no me he percatado de eso. Chécate, verás. A muchos, muchos que nos han traído para acá o los llevan a Estados Unidos. Igual, no te voy a decir que no. Como vienen como caladores y muchos mexicanos salen, ¿no? A todas partes del mundo y son recios, ¿no? Y si son de aquí del DF, hijo de la chinga, más, ya lo hemos platicado. Son recios, son duros, son... Aunque no tengan mucha técnica, pero son bravos, son resistentes. Vivimos a 2.400. Sí, claro. Sobre el smoke y el cigarrito. Y el cigarrito. Eso es lo que hace diferente. Sí, por cierto, es que en el podcast en varias ocasiones hemos tomado ese tema que muchos de fuera, muchos furanio se la piensa para pelear con un defeño. Y el mismo Chávez, ¿eh? Y yo cuando trabajaba con él me decían, no, mi madre. Me decían, vas con un defeño. No, quítala. Los de Guadalajara que se vinieron a calar invictos, ¿eh? Invictos. Tuvimos invitados a La Cobrita, Chololo. ¿Varios? En uno, dos rangos. ¿El defeño? Sí, es la altura, ¿no? Porque ellos, digamos, se suben, es que Big Bear están a 2.400. Big Bear está a la misma altura, efectivamente. 2.400. 2.200. Y el smoke. Eso es. Y estamos acostumbrados. Es el toquecito, ¿no? No, yo no voy a hablar mal. Hay mucha gente aquí, me van a agarrar entre todos. Cuando les he hecho bromas de que Dios no los quiere y los agarra. Temblores. No, 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 temblores, temblores. Y déjame contarte, acabo de estar en Big Bear, nevó y lógicamente, pues, la nieve es bonita, así, elegante. Aquí en Otomí, cuando se junta el hielo, la nieve son rocazos de esos de granizo, pero grandes, así. Racas, racas. Rústicos. Rústicos, duros, ¿no? Sí, rústicos. A ver, José, en el título Super Gargantech, Héctor Acero Sánchez. Híjole, eso es una peleadora difícil, ¿verdad? Por eso, por eso cuando empezó, ¿no? Ahí fue cuando empezamos ya, narra por ahí, que cuando me dejaste sorprendido que a Sota me sacaste la duda, que me dejaste espantado, ese día que yo, Daniel, ¿dónde vas? Qué desante este sorprendido, ¿verdad? Pues estaba chavito. Jovencito. Jovencito. Bueno, eso sí, porque tú ya estás moliado, güey. 21 años. 21 años, te diría. Así es. Que estábamos en Nueva York, que hacía mucho frío, y diste los cigarros. Sí. Pues un peleador muy difícil. Muy difícil y este, mi... Se movía mucho. Mi entrenador me metió mucha fuerza y llegué casi sin brazos. Pero, bueno, fue una buena pelea. En el segundo round le gané a ese cuate. Sí. ¿A cero? Espérame. Le digo, le gané porque no se volvió a parar nunca. Ah, ok. Me tiré una derecha. Ah, pero para esto él decía, pues voy con el viejito. Claro. Voy, está jodido. Me decían viejito desde que peleé con este Paul Bank en el 90. Paul Bank. Sí, bien. Me tiré una derecha, le di un gancho, así sobre su derecha. Me importó poco su derecha. Me clavo para el gancho al hígado. Le agarro un gancho. Yo creo que su grito lo dieron hasta la fila número 20. No se volvió a parar. Sí. A correr, muy difícil para ganar. Ahí yo gané la pelea y desafortunadamente dio un empate. Sí, sí, estábamos. Y fue tal el robo que me dieron la revancha obligatoria o inmediata. Y ya en Los Ángeles le gané. No tan claro como le había ganado en Nueva York, pero me hice de mi cuarto, último título. Y que por eso, ahorita vivo bastante bien por lo que me dio ese campeonato. Porque los tres campeonatos anteriores no hay quien escambiente en cabeza ajena que cuida tu dinero, que hace esto, que lo otro. Los tres campeonatos anteriores me había gastado yo todo. Tenía propiedades, pero no tenía cash. Entonces fue lo que me hizo abrir los ojos. Gané mi último campeonato y ya hice algo para no gastarme el capital y gastar mejor los intereses. Pues que también es muy cierto, yo creo que no nada más en el boxeo, en todos los deportes. Tenemos talentos para el fútbol, para el boxeo, pues no tenemos el talento tal vez para saber qué vamos a hacer con lo que estás recibiendo. Y muchos nos hemos quedado en el camino perdiendo, derrochando. Uno ahorra hace un poquito. Yo creo que es lo que actualmente ya el boxeo no tiene. Por lo que he visto, el boxeo actual ya es más pensante, ya es más empresario. Sí, son ciclos. Tal vez Mipuas, Olivares, los polibos le dieron la fama de... Y como que esa generación como que todos les dio por... Bueno, no los defiendo tanto. No los defiendo tanto. Yo tenía un peleador, ahí te va. Yo tenía un peleador y fuimos a Cancún y era el número uno del mundo. Allá peleó una eliminatoria y llegó, llegamos a Cancún. Perdió la eliminatoria y al día siguiente iba a empezar la convención. Y estaba ahí todo el gremio. Olivares, bla, bla, bla. Y todos estaban sentados en la barra pisteando. Todavía estaba Castillo. Todos los grandes, todos los viejos pisteando, pisteando. Y luego llegué yo y me dice, güey, ya sé por qué nunca voy a ser campeón del mundo. Le dije, ¿por qué? Porque me hace falta eso. Son pinches borrachos. Todos, cabrón. Estabas entrándole bien. Te digo, son generacionales. Y luego, no me dejarán mentir. Ahora ustedes, que son poco después que yo, ya dejaron otra estela de boxeo. De, detrás del boxeo. Ya conmigo, ya también se vino a arreglar un poquito con el Finito López, este, chiquita. Chiquita González, que le va bastante bien. Y ya nos confusimos un poco, ¿no? Y yo creo que va mejor. Y ahora que tenemos a nuestro gran campeón, Canelo Álvarez, que les está enseñando todavía más cómo se debe de llegar, no perder, no perder piso, porque eso es básico del Canelo. No ha perdido piso a pesar de todo lo que ha cosechado, tanto deportivamente como económicamente. Ya deja esa estela para que sea mejor el deportista, ¿no? El mexicano. ¿Quiénes fueron tus, hablando de compañeros y de generaciones, ¿quiénes eran tus compañeros de época en ese, del gimnasio? Sobre todo que estaban bien fuertes en esa época. Gilberto Román. Gilberto Román. Gilberto Román fue mi mejor amigo. Diez años del, fuimos a la Olimpiada, murió en el 90. Diez años fue con el que más o menos. Pero, ¿en el gimnasio quiénes más estaban ahí? ¿Tenían una buena camada? ¿Con el gimnasio? ¿El gimnasio? No, en el gimnasio. ¿El gimnasio tuyo, con Nacho? Con Nacho, nada. Bueno, Gilberto Román es, Mauricio Villegas, un peso completo. Sí, Villegas, un peso completo. Buen peleador, pero bueno. Campeón nacional. Peleó con un campeón mundial y no se vio nada mal. Pues estaba por ahí Carlos González, que también fue conmigo a la Olimpiada. Gilberto Sousa, que también fue conmigo. Y empezaron los marcas. Juan Manuel y Isla. Vean los jovencitos cuando yo ya era el campeón. Vamos a ver. Sí, nos siempre estaba lleno de buenas promesas. A ver, vamos a platicar. Platícanos de la Olimpiada. Es que, espérate, güey. Te estás dando nervios. No, 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 no. Es que hablé de Mauricio Villegas. Villegas. Mauricio Villegas era un campeón nacional y un poquito más gordo que el actual campeón Tyson Fury. Con los mismos movimientos, buen boxeo. Pero mucho más gordo. Sí, un poquito más gordo. Tyson Fury no está muy delgadito, güey. Para cuando estaba así, pues yo me acuerdo de... Yo creo que, ¿tú crees que en esta época le hubiera ido mejor a este Mauricio? Ese está en mi huevo, precioso. Creo que es la misma. Sí, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Nada más que, con todo el respeto de Andy Ruiz, se me hace que Mauricio tenía mucho más atributos técnicos. No, y más pegada se le veía, pero... Es el mismo, es el mismo. No se cuidaba. Ese es el rato. No se cuidaba. No se cuidaba. Perdón, Mauricio, pero este... Por ejemplo, cuando fue con el Campeonato Nacional, fuimos a las ocho de la mañana por él a la delegación. ¿Por? Pues, pues, andar coturreando. Ahí. Salió y en la noche se coronó campeón nacional, le ganó a este, el adicto Mijangos. Mijangos también, que el tiempo... Mijangos, en esa época estaban varios jueces. Pero te estoy diciendo que sin cuidarse. Sí, sí. Y... Era gordito, pero muy orgullo. Se movía bien y tenía ritmo. Se movía bien y todo. Y ganó el Campeonato Nacional. No se cuidó. Tal vez hubiéramos tenido a nuestro primer Andy. Sí, porque él fue a Inglaterra y peleó con... No recuerdo el nombre de campeón mundial. Perdió en el séptimo round contra un ex campeón mundial gabacho. Negrote. Y, este... Pues, por lo mismo que no estaba bien cuidado, bueno, pues, llegó hasta el 7. Pero no subió nada mal. Este gran Mauricio. Ahora, digamos, fíjate este, ¿cómo dice? ¿Cómo están? Pesaba 79 kilos. ¿Quién? Mauricio. Mauricio. Y entonces, ¿79 kilos? Cuando fuimos, éramos a mantener. Era semis completo. Ya, después sí. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi profesionales, varias veces en Tijuana. No, sí, ya estabas 110, Pablo. Yo vi en Tijuana, vi Chilaquiles, vi a Mauricio Villegas, Macetón Cabrera, a Tinieblas, o sea, a ti, este... ¿Quién más de los viejos? Uy, ya te dijo viejo, ve a veces. Este le dolió los 79 kilos tan 90. ¿Quién, yo? No, 80 y algo. 89. 89, 999. 99, sí. No me quites. Lástima que no se dieron esas divisiones. Ahorita, señor, imagínate con el Tyson Fury, cómo te vieras. ¡Ay! Como, como... A pena, ¿verdad? Ahora sí, pregunto. Ahora sí, platícanos. Ya nos platicaste brevemente, pues, cuando te tocó pelear con él. Pero platícanos cuando, ¿qué pensaste cuando te dijeron? A ver, vas con esa promesa, una defensa, no sé, contra el Terrible Morales. ¿Qué me veías fácil así? No, no, yo... Fácil no, pero ¿qué pensabas? Sí, sí, qué pensaba. Un boxeador difícilmente puede ser fácil. No, pero es que hace ratito dijo que me iba a ganar. Algo me veías fácil, güey. No, sí, no. Y en el peso, cuando viste el peso, dices, este güey lo voy a matar. Está muerto. Sí, apenas lo daba. ¿Cómo? Flaco, flaco, sí. Cadavérico. Cadavérico. Pero ya el peso era 24 horas después. Y cuando te subiste, dijiste, me lo cambiaron. ¿Cómo subías? ¿Cuántas libras subías? Siete kilos. Siete kilos más. Fácil. No más. 22, 34, 34, 35. 134, 135 libras a la noche. 62. 69, 61, 63. 61 y medio. O sea, cinco kilos y medio. De cincuenta y cinco. Puta, me lo cambiaron. ¿Cuánto subías tú en la noche? Más o menos. Ahí está, güey. No, 60. 60. Sí, por ahí así no subía tanto. Sí. Nomás que estaba más joven. Bueno, regresando a la pregunta. Tal vez los asimilaba mejor. Lo que pasa es que tenía yo mejores propuestas. Con Win McCall me daban el millón de dólares porque le acababa de quitar el campeonato. Lo invito. Entonces querían lavar la derrota. En Irlanda me lo ofrecieron. Dije, no, pues vámonos. No, pero está el pincheri que... Me hubiera dado... En una me dieron 40 dólares para aguantarme, dejarlo pelear. Para dejarlo pelear. Porque no me dieron opción. Me dijeron, o agarra los 40 mil o va a pelear. Ah, bueno, pues presta para la orquesta. ¿Y acá por qué no pensaste lo mismo? Porque dije, ya le voy a madriar y ya que déjese. Y luego... Es una pinche tera de zapato. La tos. ¿Qué pensaste tú de él? Cuando ya lo tenías, por ejemplo, como dices, lo va a matar este cabrón en la báscula. Yo le voy a usar, le gano y luego me vamos para allá. ¿Tú qué pensaste de Daniel? Fíjate que... No, yo lo tenía bien estudiado. Ya tenía mucho tiempo estudiándolo, viendo, viendo, viendo. Y ya tenía bien claro lo que tenía que hacer arriba del ring. Él era muy fuerte. Él era muy fuerte en los primeros seis rounds. Demasiado fuerte. Los traía todos madreados. Y con eso le alcanzaba para que en la segunda parte, ya con el puro corazón, iba y lo remataba. Y le sacaba la pelea a todos. O salía y le corría y ya salió. Y salía. Y yo decía, no, pues lo voy a dejar. Lo voy a caminar. Te no batía. Lo voy a caminar, lo voy a mover, lo voy a desgastar. Y a la segunda le subo, ¿no? Le subo y le bajo. Y llegará el momento que me diga, ya no puedo. Ni me no batió. ¿Sabes qué fue lo que pasó? A ver, échale. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Empezamos. Sí. Y me tiré un jab. Y pensé, ahí viene el jab. Ahí viene el jab. Y llegó el jab. En toda la pelea pasó eso. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando te pasa eso? Bueno, te voy a decir algo para que se te quite esa mala idea. Ciertamente si era más rápido que tú en ese momento por la edad. Sí, espera, 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 espera. Ciertamente si era más rápido que tú por la edad, por la edad, porque ya cuando llegas a los 38 no tienes los mismos reflejos que cuando estás joven. ¿A los qué dijo? Sí, 38. Tenía 39, 9 meses. Bueno, 9, 40. Regresando porque estás con la misma pregunta. ¿Qué pensabas tú con un chamaco 20 años menos? O sea, ¿qué te venía a tu mente? No, mira. Ya te dije. Y después otra que nos conteste. A ver, 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 pero ya te dije eso. Vas. Ahí comprendí que no podía ganar. ¿Qué hacías ahí? Porque cuando estás en tus moles, ni siquiera ves el jab, ves el movimiento y ya le diste el cruzado. Pero dame un segundo. Ves el movimiento como yo siempre lo hice así. Ni siquiera me daban el jab. Pero es que yo me metí. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Es que esa parte te voy a explicar algo. Es lo que te quiero explicar. Si hubieras peleado con William McCollum, le hubieras ganado. Tu velocidad era buena, no era mala, era buena. Y tus reflejos eran buenos. Para la época eran buenos. Te voy a explicar algo. Es que eras muy rápido. No, 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 no. Es que te voy a explicar algo. Es algo de la técnica. No, es algo de la técnica. Permíteme. Es algo de la técnica. Mira, tú eras como yo. Yo estoy viendo al rival y yo veo cuando sale y yo digo, ah, ahí viene, ¿no? Porque lo estudias, lo ves, que generalmente hacen esto. Wayne lo hacía mucho, mucho. Te jalaban los golpes. Yo estoy aquí y desafortunadamente, para tu mala suerte, desde aquí te saco el jab. ¡Pum! Y no lo ves. ¿Cómo lo veía? No, pues no lo vas a... Pero los jóvenes, aquel güey tampoco lo veía. Nadie lo veía. O sea, no eras tú. Este porque era malo. Ah, es que era así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, sí, pero la mayoría no lo veía. O sea, el problema era que no lo podía estar tirando constante porque me cansaba mucho. Era desgastante. Como 50, güey. ¿Qué? 50 por rango. Yo creo, o yo sentí que era, ¿cuánto reflejo? No, yo... Puede ser una parte, pero era la otra. Y ahora te voy a dar hasta la viada. Ah, échale. Bueno, todos los campeones mundiales tenemos un nivel. Todos. Hay algunos que por eso hacen más defensas, por eso son mejores que tienen un extra. Estamos de acuerdo. Un fuera de serie, por decirlo de alguna manera. Pues me tocó el pinche chavito que iba para allá, punto. Sí, tal vez de los 10 retadores, el único que podía ganar eras tú. Y desafortunadamente acepté la pelea y punto. O sea, se acabó y ya se pasó. Y tú, ¿qué pensaste de esa pelea? ¿Qué pensaste en haberle ganado a Daniel Zaragoza? En todo en general, ¿eh? En todo el respetuoso. No, no, jamás. Sí, sí, no se le quita. Además, yo fui terminando la pelea. Alguien dice por ahí en redes, dice que yo te falta el respeto. Jamás, jamás, jamás. Yo, al contrario... Te hubiera dado un patado. No, no, no. Yo fui a tu esquina. Yo fui a tu esquina. Yo fui a tu esquina y te agradecí la oportunidad. Y hasta te di un beso, cabrón. Te agradecí la oportunidad. Yo me sentía muy honrado de tener la oportunidad de pelear contigo. Al margen de que fuera contigo, era la pelea del título mundial lo que me interesaba. Pero subirme con una estrella, una leyenda, no es fácil. Y tú lo sabes. Porque al final del día, pues eres novato. La gente no te conoce. La gente que estaba en el paso, estaban contigo desde el inicio al fin. Y luego hubo una transición ahí, al término, porque reconocieron mi triunfo. Pero era tu casa, no era la mía. Lo teníamos frito. El octavo, noveno. A ver, cuéntanos. Te sientas, volteó y le agarré. Sí, la gente. Todos con este güey. Sí, sí, por el respeto. Este chamaquito. Y tomó un mal anel de eso. Si hubiera sido al revés de la edad. Que hubiera tenido la edad de él. ¿Qué hubiera pasado? Mira, yo te puedo asegurar que esa pelea, 10 años antes, le ganó a ti y a ti en el mismo... En la misma noche. En la misma noche. Este hubiera tenido 11 años y tú 15. Claro. No, no me llevo dos al cabrón. Le llevo dos, ¿no? Sí, dos. Le llevo dos. No, no. No, no. Unos chamacos. 11 y 9. 11 y 9. Unos chamacos. Yo creo que son otras épocas. Hubiera sido también una buena pelea, una guerra diferente. Hubiera sido otro tiro. Sí, hubiera sido otro tiro completamente diferente. Otro tiro. Y eso sí, me queda claro que me hubiera costado mucho trabajo. No. A mí me queda claro que si yo no hubiera tenido un quinto en el banco, no me ganas ni... Nunca. Nunca. Por ahí hubiéramos empezado. Nunca. El mando hubiera agarrado la pincha y ya con matrícula. Recreando esa parte que dices que te levantas en el décimo round, en el término, es al término, fue cuando te me dejé ir, te traía de esquina, 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 esquina. Y llegó un momento que me cansé de pegarle y entendí que no le iba a noquear. Y se me vino con todo. Y ya no me tiró. Dije, está. Pero ya estaba peor. Dijiste, ¿pa qué, güey? Estaba peor. Es que hacía mucho calor. Estaba muy caliente. Mucho calor. Otra de las cosas de mis dirigentes, yo les decía, vamos a donde quiera, pero que no hagas calor. Que haga frío. No te meten hasta en el infierno con tal de amarrar una pelea. Claro. Sí, pero fue para los 12. Yo no estoy acostumbrado a tanto calor y me estaba muriendo. Hacía mucho calor, demasiado. Era un desgaste impresionante. Para el final con esa pelea. En el décimo round, todo me amarras uno acá. Puta mentira. Ya no tengo aire, ya no tengo nada. Salgo a pelear. Sí, sí. Por poco corazón. Y me metió uno. Un recto. Y fíjate. De la inercia, tu pegada nunca me lastimó, pero tu pegada se siente como que te levanta de la lona. Cuando tú pegas, como que jalas, te levantas de la lona. Esa es tu pegada. Me das, me lanzas y voy en el aire. Dije, hijo, pero ahorita va a ver el güey. Me iba a dar la marometa y me iba a parar. Agarro mis patas y dije, ya, cabrón, ¿me entiende? Me regreso y digo, ya, ya, ya estuvo. Fue donde te dije. Fui el primero a felicitarte porque no me iba a parar. Porque me regañé y dije, ya, bueno, ya. Sí, no entiendes. No entiendes, cabrón. Es que a veces la gente no entiende y hay que tener el reconocimiento de saber cuando ya no puedes. Dije, ya no puedo más. En la de Pacquiao 3, estoy sentado, volteo a ver a mi papá y ya ves, te llegan mil imágenes. Y yo dije, no, no voy a pelear, ya estuvo. Porque no estoy bien con el peso, mis condiciones ya no son buenas. Y esa es la parte que hay que tener un poquito de dignidad para decir, hey. Eso es lo que nos falta a los mexicanos. No entendemos, güey. Esa es la palabra. Tener dignidad y tener esos huevitos de decir, ya estuvo, ya no puedo. No puedo. Para una pelea. Sí, te digo, yo me voy a pelear. ¿Ya pa' qué? Exacto. Pero sentimos que nos vamos a echar la gente encima, la frente encima. Es hoy que todavía me dicen que fui un, esto. Pero deben de entender que cabrones son seres humanos, ¿no? No, y yo aquí lo digo, no estaba yo acabado. Fue mi última pelea y vuelvo a reiterarlo. Mi último año como peleador, dos invictos, un japonés en medio. Y la mejor pelea del año al iniciar este, no creo que estaba. Bueno, ya estaban mis últimas, pero no era fácil ganar. Pero esas eran unas guerras. O sea, no decías, me la voy a llevar tranquila. Eran todas, eran de tú por tú y acababas y acababas. Es que ahora es un peleador de oficio, de mucho trabajo, de técnica, de escuela. ¿Quiénes fueron? Me voy a regresar otra vez, güey. ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Quién te enseñó a boxear? Tu hermano, ¿no? ¿Tu hermano? Tu entrenador ya oficial. Pues el primero que me dijo, párate así, mi papá. ¿Tu papá? Y de ahí después, otro que me enseñó en toda la técnica, Beristain. No, no más. ¿Siempre fue tu trabajo? Empecé yo como un entrenador del Issste, pero pues en realidad no tenía él mucho conocimiento. Entonces, ahí ya cuando llegué con Beristain, tan solo de ver a los demás, aprendías. Fíjate, ver y escuchar las guerras de Daniel, verlo, eran en San Cristóbal, eran guerras. La realidad me encantaba verlo, estaba chavito, sí. ¿Qué piensas sobre ese actual? En general. Muy bien, ¿no? Bien. En general. Bastante bien, el mexicano. Y mañana vamos a tener a él, ¿cómo se llama? Oscar Valdez. Oscar Valdez, mañana. Stevenson. Ahí va a ser una gran pelea. Tenemos buenos campeones. Ahí está en el mismo Canelo que va el 7, en fin. Creo que estamos siempre bien. Bueno, ya estuvimos hasta un campeón mundial completo. Sí, sí, efectivamente. Imagínate. Imagínate. Es que tenemos la mala costumbre. Y perdió por andar de... Debajo. Debajo. Sí, andaba debajo. Es que te hago esta pregunta porque todos los mexicanos, en un sistema público en general, tenemos la mala costumbre de querer comparar sabiendo que ya son etapas, ¿no? O sea, tu etapa ya pasó, la etapa de él ya pasó, mi etapa ya pasó. Ahorita es una etapa nueva, pero la gente misma aquí nos ha tirado y nos ha mentado a la madre porque hablamos de Saúl. Pues Saúl es la etapa de hoy, ¿no? Es el boxeador de hoy. Es su etapa, es su momento. ¿Por qué comparar? Buena técnica, bueno, un buen todo, pero sobre todo yo quisiera resaltar que es una persona que se ha sabido llevar, no se ha desprendido del piso, sobre todo está ganando todo lo que quiere y peleando con quien quiere. Y le vale gorro que el organismo le ordena lo que le ordena y simplemente él hace lo que quiere. Y pues siento yo que nos está abriendo los ojos. Pero tiene mucho que ver el que pelea con el que quiere, el que pelea cuando quiere, con la época, ¿no? En tu época el boxeo mexicano o el boxeador mexicano no estaba tan balbado. Y te vas un poquito para atrás, sí tenía nivel, sí tenía representación, sí éramos fuertes, pero estábamos como no valorados. ¿No crees que hoy el boxeador mexicano está bien valorado, bien, los nuevos tiempos le permiten hacer eso? Es más, desde nuestra época ya tenemos empresas. Fíjate que no me había puesto a pensar en ello. Le labramos el camino a este güey, ¿verdad? Entró se en chica. Pásale, pásale, pásale. Están todos picando piedra porque no me van a dejar mentir el boxeo mexicano en cualquier lado que se pare el boxeo mexicano, punto. El boxeo mexicano, en mi ver, se ha construido no de hoy, no de ayer, ni de época, ni de más para atrás. De más para atrás, ¿no? 50, 60, 67, cuando este 65, 67, cuando Vicente Saldívar fue el primer campeón mundial mexicano duradero. Los anteriores siempre se habían perdido en la primera defensa. Defensa. Él hizo 6, 7 defensas, se retiró con el campeonato, regresó y volvió a ser campeón mundial. Ahí sí le ganaron, pero fue el que nos enseñó que se podían hacer defensas. Sí, y a partir de ahí, los 70, tuvimos una época con los gallos, con los moscas, impresionante. No teníamos hasta plumas ya. En el callo llegó a haber 10 clasificados mexicanos. Mundiales. El campeón mundial, por decir, Tolivares, y los 10 que seguían eran mexicanos. Sí, estaban bien fuertes. Y los moscas estábamos mezcladitos con los orientales. También, con los yucatecos. Los yucatecos se hicieron. Hubo una muy buena época. Sí, y luego los ochentas, ya Chávez, Tinieblas, Chiquita. Finito López también por ahí. Finito López, Román. Sí, se hizo. Ya los noventas entramos. O sea, realmente siempre hemos tenido, yo creo que hemos tenido clase. Tenemos clase y vamos a seguir teniendo clase, ¿no? Yo siento que sí. Definitivamente es. Así es. Como el próximo, no, este año vamos a ser campeones del mundo en fútbol. A ver, cuéntame, ¿a qué tipo le vas? No, yo soy americanista. No, dale un madre aquí. Hijo de la chica. No, no, no me hables. No me hables, güey. No me hables, no tienes ni qué decirme nada. No me hables, güey. Más, ¿sabes qué acaba de hacer piche, Dani, en este momento? Que ya nos vayamos a la chingada, ya. Desde el 65, con el primer campeonato, también nacían ustedes. Hijo de la chica. No, yo nací en el 76. ¿A quién le va a Tijuana? ¿Seguro? Claro, güey. ¿A quién le puedo ir? Ajá, pues sí. Pues sí, pues sí. ¿A quién más? ¿A quién más? A este güey de la cariño. No, hombre. A ti, ¿no? Yo siempre supe que le iba al Cruz Azul. Yo, claro, y aquí está mi mamá. Sí. Toda la vida por mi mamá le iba al Cruz Azul. Señora, ya se le cambió. No, no. Ya se volvió. Yo le dije... Ay, le voy a... Hace varios años por el Atlas, ¿no? Sí, güey. Pues yo le dije, a ver, la pinche producción tuvo la culpa. Hace varios años, como 10, 15, me dice, mi hijo, este, juega Cruz Azul. Le dije, mamá, decir la verdad, yo le iba a Cruz Azul por ti, pues desde que me independicé. Pues le voy a la Chivas. No, pues casi cuando yo como que me mentó a la madre con la pura mirada. Y hasta la mecha le he dicho, mamá, pues sí, le voy a la Chivas. Siempre le digo, son malos. Pero tiene puro jugador mexicano. Ah, güey. No más por eso. No, era mi primer equipo. Chivas, antes de que tuviéramos Tijuana. Ya tuvimos nuestro equipo Tijuana. Pero, pero, nos venís a aventar la madre con ese equipo. No, ¿por qué? No, la verdad, sí, son equipos siempre. Y de niño me preocupaba, ahora si gano, pierdes. Sí, no, es que realmente, como dices, le voy. Pero creo que me puse más triste cuando perdió Andy Ruiz. Yo también. Si hubieras jugado fútbol, ¿qué equipo, al margen de tu América, qué equipo te hubiera gustado jugar? Ay, no te entendí la pregunta. ¿Qué equipo te hubiera... Tú. Sí, si te hubieras sido profesionalista. O sea, el único que me hubiera gustado, sí, sí. No, pues, este, con Hugo Sánchez en la Selección Nacional. Ah, no, pues nada. Selección Nacional, ¿por qué? Porque, este, me gustaría, como todos los panaderos en México, que México ya haga algo en la Copa del Mundo. Que va a empezar a hacerlo cuando un equipo le dé ese plus, como te vuelvo a repetir. Vicente Saldívar nos dio el empujón de que el mexicano podía... No, así, acabamos de decir. Y llevamos... Y ahora llega un cuate y dice, yo soy general. Ya caminando, ya sin estar picando nada. Yo, y aparte, ahí sí nos mató cuando dijo, el boxeo mexicano no existe. El estilo mexicano. Cabrón. Nos desconoció a todos lo que habíamos hecho en la historia del trabajo. ¿Para qué le ponemos? Esto no es bueno. Bueno, la verdad, nos quedamos picados con Daniel Zaragoza. Nos gustaría poderte invitar a otro programa. La verdad, tiene una sinfín de anécdotas. No sé, esperemos que te comprometas. No te volvemos a meter este barra, te lo prometo. Otro programa, porque tienes tanto que contarnos. La verdad, el tiempo es muy bien. Sería un placer y un honor estar con dos grandes boxeadores. La siguiente pongo en la casa. Porque me dio mello. Ya sé, estamos platicando cuando llegó. No, pues muchísimas gracias. Les pido a su amigo Marco Antonio Barrera. Eric Terrile Morales, alias El Uyuyuy. ¿Y? Daniel Zaragoza. Un placer estar aquí con estos grandes del boxeo. Gracias.